... Bien, pues como decíamos anteriormente... ...vamos a hablar de libros en los próximos minutos... ...con Natividad Montaño... ...recuerden, gerente de la librería La Luna Nueva de nuestra ciudad... ...en que bueno, pues en esta época sobre todo... ...donde hay muchas comuniones... ...donde se puede regalar un libro... ...pues a los niños se va a hacer una serie de propuestas muy interesantes... ...primero saludamos a Nati, Nati ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí vamos a hablar de libros... ...en este caso pues centrado en los más y las más pequeñas de la casa... ...no para que vayan cogiendo ese hábito. Bueno, vamos a empezar... ...porque tenemos un evento el viernes próximo... ...en la librería y es que viene Javier Ruibal... ...a firmar ejemplares de su disco... ...es el disco del 35 aniversario... ...y él bueno, va a estar allí... ...los va a firmar, los va a dedicar... ...y seguramente pues nos regalará algunas canciones... ...un microconcierto... ...un pequeño concierto... ...¿a qué hora, a las 7 y media? A las 7 y media. Este viernes 20, 7 y media, Javier Ruibal en la... ...en la luna nueva. ...en la luna nueva, bueno... ...pues para comenzar está bastante bien. ...allí hasta que, mientras quepamos... ...hasta que nos echen... ...hasta que nos echen... ...hasta que nos echen, hasta que no entre nadie más... ...bueno, pero vamos a procurar... ...hacer hueco para todo el mundo... ...para que pueda disfrutar de... ...de este microconcierto de... ...pues se va a quedar pequeño, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Se va a quedar pequeño aquello... ...pero bueno, no importa... ...pero está muy bien. Sí. Bueno, eso para empezar... ...para empezar... ...como actividad, pero ahora sí... Y ahora sí, los libros... ...voy a presentar primero dos libros para adultos... ...que acaban de llegar, ¿eh? ...de novedad... ...uno es de nuestro casi paisano... ...Felipe Benítez Reyes... ...se llama El azar y viceversa... ...acaba de ser, tú sabéis que Felipe Benítez es de Rota... ...sí... ...y este libro, pues, está ambientado en Rota... ...está ambientado en todas las cosas que nosotros conocemos... ...en nuestro lenguaje... ...es la historia de un busca vida... ...de lo que en el siglo de oro sería un pícaro... ...en estos siglos, pues... ...bueno, en este siglo, pues, nosotros le diríamos eso... ...un busca vida. Un busca vida. Una persona que va... ...eso, pues... ...de un empleo en otro... ...de una cosa en otra... ...hasta que para sobrevivir, ¿no? Ajá. Y la verdad es que es divertido... ...tiene mucho humor de... ...del que nosotros tenemos aquí... ...y los personajes están muy bien caracterizados... ...es un libro muy recomendable... ...el azar y viceversa de Felipe Benítez. Y además es nuevecito, ¿no? Es muy nuevo, sí. Es muy nuevo, sí. Lo acaba de sacar. Bueno, pues casi calentito lo ha traído Nati al programa. Y este que acaba de llegar hoy... ...pero me ha parecido un libro muy interesante... ...se llama La Ciudad de la Mentira. Estos son... ...no me ha dado tiempo ni a leer... ...como, ni a leérmelo ni a nada... ...porque acaba de llegar hoy... ...pero hay libros que... ...te llaman... ...desde que lo sacas de la caja... ...pues te llaman. Y este se llama La Ciudad de la Mentira... ...de Iñaki Martínez... ...y trata sobre Tánger. En una época muy interesante... ...lo ubican en el año 1939... ...en que Tánger estaba... ...por un lado, bueno, el protectorado... ...estaban los norteamericanos... ...estaban los franceses, los españoles... ...estaban los republicanos... ...que habían ido a Tánger... ...porque allí, aunque estuvieran los españoles... ...pero había una... ...no podían hacer nada contra ellos, ¿no? Estaban también los primeros judíos... ...que empezaban a llegar desde Alemania... ...para protegerse también del avance de Hitler... ...entonces, una ciudad donde convivían... ...también los judíos con los musulmanes... ...con los católicos, con los prebiterianos... ...y todo el mundo se respetaba... ...pero claro, había un movimiento interno... ...incluso de espionaje muy interesante... ...entonces, me parece que... ...me interesa mucho el tema este... ...de aquella época y de Tánger... ...bueno, en aquella época también... ...el tiempo entre costura... ...lo ubicó también en esa misma época... ...entonces, me parece que es un libro... ...que promete mucho y yo lo recomiendo... ...el me he leído, mientras estaba esperando... ...entrarme, he leído cuatro páginas... ...y la verdad que es muy bien, es muy ágil... ...se lee enseguida... ...y promete, promete este libro... ...promete este libro, bueno pues... ...ultimísima novedad... ...ultimísima novedad... ...que lo presenta aquí... ...que lo presenta aquí Nati... ...bueno, ¿por dónde continuamos? ...si es malo, es que mi instinto de librería... ...se equivocado... ...bueno, cada uno tiene su gusto, ¿no? ...eso, lo que a mí me puede gustar más a otro... ...me puede gustar menos... ...ahí no, eso... ...es como que la acabo de sacar de la caja... ...efectivamente, cuestión del consumidor... ...en este caso... ...bueno, pues hablábamos antes... ...de que ahora es una época también... ...de regalar cosas a los niños... ...ya bien, sea por las primeras comuniones... ...dentro de nada por las buenísimas notas... ...que van a tener los colegios... ...en fin, que... ...que siempre es un buen momento... ...para regalar un libro a un niño... ...y este es el Gran Gigante Bonachón... ...de Roaldán... ...este libro es un clásico... ...que aparece en una edición muy bonita... ...muy cuidada... ...con una ilustración muy bonita también... ...y este libro es en el que se basa... ...la última película de Steven Spielberg... ...de Steven Spielberg, a mí... ...entonces como seguramente... ...los niños verán la última película... ...los niños y los adultos... ...que nos gusta el cine... ...pues yo recomiendo... ...que los niños se lean antes el libro... ...y después se vea la película... ...el libro, vamos, no es tampoco... ...tiene 200 páginas... ...lo cual tampoco es una cosa que... ...le lleve mucho tiempo... ...tiene un lésico y una cinta así muy fluida... ...con lo cual a los niños no les va a costar ningún trabajo... ...y cuando vayan al cine... ...entonces van a poder ver la diferencia... ...o cómo se adapta... ...desde el punto de vista de un director determinado... ...una obra literaria al cine... ...y verán las diferencias... ...y ya juzgarán si les gusta o no les gusta... ...no les gusta más o menos... ...pero bueno, también es una manera de ir... ...educando a los niños... ...y de ir enseñándoles... ...como las diferencias que hay... ...entre los distintos medios... ...una cosa es la escritura... ...otra cosa es... ...el cine, ¿no? ...el guión, cómo se hace... ...efectivamente... ...¿por cuál seguimos ahora? ...un libro muy bonito que me gusta mucho... ...¿lo cojo yo si quieres? ...de Beatriz Poter... ...¿dónde lo muestro? ¿a qué compañero? ...los cuentos completos... ...a Carlos, venga, pues aquí lo vamos a poner... ...aquí, Carlos, para que lo veas... ...de Beatriz Poter... ...Beatriz Poter... ...es un libro de cuentos de animales... ...esta autora es una autora de la época victoriana... ...que... ...bueno, pertenecía a una familia... ...que no trabajaba, vivía de la renta... ...y a ella, pues... ...le gustaba... ...sobre todo lo que le gustaba era la naturaleza... ...los animales, la naturaleza... ...y dibujar y escribir... ...le costó mucho... ...escribir sus libros... ...vamos, publicar su libro porque era una mujer... ...ya en aquella época... ...tenía muchísimas dificultades... ...y bueno, al final consiguió publicarlo... ...pero tuvo que estar luchando siempre contra... ...contra los elementos... ...vamos, los elementos... ...contra la sociedad... ...al final terminó viviendo en el campo... ...compró un montón de... ...de tareas de terreno... ...y allí, pues hizo... ...se dedicó a proteger la naturaleza... ...y a proteger a los animales... ...y los dibujos son muy delicados... ...son muy, muy delicados... ...ahí... ...en Inglaterra hay verdadera pasión... ...por esta autora... ...hay de todo... ...hay vasos, platos... ...todo lo que se pueda ver... ...telas, cortinas... ...todo... ...y... ...pero realmente... ...es muy bonito... ...los cuentos son muy breves... ...pero son... ...muy tiernos... ...y muy delicados... ...y le enseñan a los niños también... ...a... ...que tienen que tener... ...ajá... ...bueno pues... ...Beatrix Potter... ...cuentos completos... ...con lo cual bueno... ...pues muy interesante también... ...esta propuesta... ...y para los más pequeños... ...y para los más... ...los papis y las mamis... ...también... ...sí, sí... ...quien sepa leer los fantásticos... ...el protagonista es Perico... ...¿Perico? ...Perico... ...un conejo... ...ajá... ...Perico es el protagonista... ...pues mira... ...está muy bien... ...¿por cuál seguimos? ...libro de imágenes... ...sí... ...ese es un libro que... ...yo... ...ya se lo... ...bueno... ...ya se lo enseñaba a mi hijo... ...que tiene... ...va a cumplir 26 años... ...o sea que lleva muchos años editándose... ...pero me parece un libro... ...muy evocador... ...con unas imágenes muy bonitas... ...y que a los niños... ...vamos yo... ...ese sí lo he comprobado... ...que a los niños les encanta... ...si lo abres un poquito... ...verás que... ...tiene... ...unas imágenes... ...vamos a abrirlo... ...tiene muy poquito texto... ...lo cual es muy bueno... ...¿ves? ...solamente una palabra... ...pero... ...esa imagen... ...esa imagen... ...ese columpio... ...a partir de esa imagen de ese columpio... ...un papá... ...una mamá... ...o una abuela... ...un abuelo... ...puede montar una historia... ...increíble... ...a partir de ese columpio... ...o a partir de ese gato... ...que puede ser un gato gigante... ...o un gato muy pequeñito... ...¿eh? ...a partir de esas imágenes... ...se elabora en historia... ...y él... ...el niño... ...el propio niño... ...la propia niña... ...puede elaborar también... ...su propia historia... ...el caso es darle pie... ...para que esa imaginación... ...surja... ...espontáneamente... ...espontáneamente... ...sí... ...que a lo mejor... ...si estamos viendo esto... ...le diga... ...venga un barco... ...cuéntame algo del barco... ...si tú le dices... ...mira qué barco... ...esta niña se queda... ...pero si tú le dices... ...uy el barco... ...mira... ...y parece que el humo... ...hace viento... ...porque el humo... ...se... ...se está desplazando... ...y mira... ...y ya él aporta algo... ...o ella... ...la observación... ...aprovechamos... ...para trabajar la observación... ...la concentración... ...la memoria... ...vamos... ...toda la imaginación... ...esas son cosas... ...que refuerzan mucho... ...la creatividad del niño... ...y que esa creatividad... ...al final... ...va a servirle... ...como herramienta... ...para su vida... ...pues... ...pues este que está... ...en el otro lado... ...que pone estar quieto... ...vamos tener que enseñarle... ...en muchas ocasiones... ...a estar quieto... ...cómo está el niño... ...del cuento... ...quieto... ...no... ...imájate... ...estar quieto... ...si un niño se queda quieto... ...o si un adulto se queda quieto... ...delante... ...no sé... ...delante del mar... ...a efectivamente... ...que ve... ...que hace... ...que siente... ...que... ...me está gustando mucho a mí este cuento... ...me está gustando mucho este cuento a mi... ...el cerdo... ...ahí está... ...un cerdo gigante... ...bueno... ...pero vamos... ...pero gigante... ...súper gigante... ...pues de ahí sale un cuento... ...dos cuentos... ...bueno... ...lo que la imaginación quiera... ...claro... ...la imaginación se dispara... ...con las imágenes... ...son muy importantes las imágenes... ...para los niños... ...muchísimo... ...tan importante... ...como el... ...como el texto... ...cuando nosotros contamos... ...cuentos... ...porque... ...las cuentos que vienen de tradición oral... ...ahí no hace falta... ...ni siquiera hace falta las imágenes... ...solamente es la voz... ...la modulación... ...las canciones... ...las retahilas... ...son muy importantes... ...pero... ...las imágenes también lo educan... ...ajá... ...pues está muy interesante también... ...este libro de imágenes de... ...Ian Beck... ...bueno... ...aquí se ha movido... ...se han falado algún libro... ...por aquello de nombrarlo... ...que preocupe Beatrix Potter... ...que también eres interesante... ...vamos a poner este... ...libro aquí en su sitio... ...el gran libro de los bichos... ...el gran libro de los bichos... ...sí... ...ajá... ...hay niños que les gustan mucho... ...los insectos... ...las arañas... ...eh... ...pues sí... ...las... ...bueno... ...las termitas... ...tienen... ...unos dibujos muy bonitos... ...y mucha información... ...eh... ...eh... ...la mariquita... ...un... ...un... ...un libro para... ...y para que sepan diferenciarlo... ...cuando vayan al campo... ...pues también puedan... ...claro... ...y es otro elemento más... ...más... ...que también es de diversión... ...cuando van al campo... ...¿no?... ...buscar... ...observar los... ...los bichitos... ...los insectos... ...sin matarlos... ...de hecho se han hecho películas también... ...estábamos hablando antes del libro de... ...de Rualdar... ...sobre la película de Spielberg... ...pero que también se han hecho películas... ...se llama así... ...Bichos... ...aquí en España... ...no es Bichos... ...y donde tenían su protagonismo... ...todo esto... ...con llevarlo un ratito al campo... ...nos podemos divertir buscándolo... ...desde luego que sí... ...y... ...bueno... ...es un libro también... ...con respuestas y todo... ...con respuestas, sí... ...porque hay que descubrirlo... ...hay que ir buscando a los bichos... ...ah... ...que hay que... ...claro... ...también... ...esto... ...seguimos trabajando lo que dije antes... ...la observación... ...la atención... ...la concentración... ...todo eso... ...ajá... ...bueno pues son libros que además de leer... ...se aprende... ...y además lo puede trasladar... ...a la vida cotidiana... ...por ejemplo... ...o ir al campo y disfrutar de los bichos... ...claro... ...ajá... ...muy bien... ...el gran libro... ...de los bichos, ¿no? Sí, el gran libro de los bichos... ...de Yuval Somer se llama así... ...creo que sí... ...perfectamente... ...de Harry Potter... ...para los... ...enamorados de Harry Potter... ...eh... ...el gran libro de los lugares mágicos... ...el gran libro de los lugares mágicos... ...bueno aquí habla un poco de cómo se... ...también cómo se hizo la película, ¿no? ...le pone escenario... ...eh... ...a... ...al libro... ...eh... ...le pone... ...tiene mucha fotografía... ...y bueno... ...ya sabemos que Harry Potter... ...se ha convertido en un clásico... ...en pocos años se ha convertido en un clásico... ...dentro de la literatura infantil y juvenil... ...y en este caso por ejemplo hablamos otra vez de películas... ...hay unas buenas adaptaciones de... ...de la... ...de los libros... ...y casi se leen tanto los libros... ...eso es una buena señal... ...cuando se leen tanto los libros... ...como se ven las películas... ...es una buena señal... ...porque las dos cosas funcionan perfectamente... ...y una cosa no quita la otra... ...Harry Potter... ...es una lectura muy recomendable para niños... ...depende de la madurez lectora que tenga el niño... ...pero vamos desde los 8... ...hasta los 14 años... ...y por supuesto los adultos también... ...yo me los he leído... ...todo es que te guste... ...todo es que te guste... ...sobre el gusto no hay nada escrito... ...sí... ...es muy interesante cuando... ...un niño está entusiasmado... ...con un libro... ...de Harry Potter... ...que los padres se lo lean... ...porque eso... ...abre un sistema de comunicación... ...muy interesante y muy bonito... ...de las cosas que después se recuerdan... ...como las cosas... ...de las cosas más agradables de la vida... ...ese momento de compartir lectura... ...entonces esto es ya... ...un paso más... ...es ver cómo... ...rodaron la película... ...los escenarios que buscaron... ...¿ven?... ...un poco... ...un paso más... ...de... ...entre los dos... ...medios... ...como se diría en las películas... ...el making of... ...en muchas ocasiones... ...en este caso a través del libro... ...lo puedes ver y ojear cuando quieras... ...al fin y al cabo sin querer... ...el cine ha estado protagonista aquí también... ...sí también... ...hemos hablado de los niños... ...del libro para niños... ...pero también... ...es que todo está conectado... ...efectivamente... ...esa es la magia de los libros... ...es la magia... ...estábamos hablando siempre... ...de la magia de los libros... ...pues aquí tenemos una... ...una buena representación... ...bueno vamos a recordar... ...este viernes... ...siete y media de la tarde... ...siete y media... ...Javier Ruibal va a estar... ...javier Ruibal... ...sí... ...firmando el disco... ...el disco... ...de los 35 años de... ...que lleva cantando... ...y cantará algo... ...emidentemente... ...ya que estamos... ...espero... ...claro que sí... ...claro que sí... ...y bueno... ...y recordamos pues... ...dónde os encontráis... ...y el horario si quieres... ...Nati... ...para aquellos que quieran acercarse... ...a ver algún libro... ...de los que has comentado hoy... ...o cualquier otro día... ...estamos de lunes a viernes... ...estamos de nueve y media a dos... ...y de cinco y media a nueve... ...los sábados estamos de diez a dos... ...y... ...estamos en la calle Gilás... ...justo detrás de la biblioteca municipal... ...horario mañana y tarde... ...excepto los sábados... ...que es por la mañana... ...pues Nati... ...dentro de poquito tiempo... ...te esperamos de nuevo en el programa... ...para seguir conociendo más sobre los libros... ...este apasionante mundo... ...que cada día aprendemos... ...y eso es muy importante... ...gracias... ...gracias y enhorabuena por todo... ...gracias... ...bueno pues los libros que no deben faltar... ...nunca... ...en ninguna casa... ...y sobre todo los libros nos enseñan... ...aprendemos... ...y si es para compartir... ...en este caso padres y madres... ...o abuelos y abuelas... ...da igual cualquier familia... ...con sus nietos... ...con sus hijos, etcétera... ...pues muchísimo mejor... ...se les saca mucho más provecho... ...y nosotros ahora hablando de niños... ...nos vamos a marchar con Juan Garrido... ...a la sala Paul... ...porque ayer... ...se inauguraba una exposición... ...muy interesante... ...que no voy a dar más pistas... ...pero esto sí que hay que verlo... ...no Juan, cuéntanos un saludo... ...muy buenos días Eduardo... ...nos encontramos aquí en Sala Paul... ...el Espacio Joven... ...en una exposición... ...pues bueno... ...que donde reina el reciclaje... ...con los más pequeños... ...del Colegio Antonio Machado... ...nos encontramos con Isabel... ...la profesora de música... ...no, muy buenos días... ...muy buenos días, ¿qué tal?... ...a ver, explícanos que... ...cómo surge la idea esta... ...de una exposición de instrumentos musicales... ...a partir de reciclaje... ...bueno, esta realmente es la segunda edición... ...que tenemos, entonces para retomar un poco la idea del reciclaje... ...que el niño descubra un poco... ...las posibilidades sonoras que tienen diferentes materiales... ...que encontramos a nuestro alrededor... ...y que a través de ese descubrimiento... ...utilicen cosas que ya no se usan en casa... ...cosas de reciclado... ...para construir instrumentos pues que suenen... ...y que realmente nos puedan servir después en la clase de música. Es importante que los más pequeños pues, bueno... ...estén concienciados pues del reciclaje... ...pero que también estén cerca de lo que es la música, ¿no?... ...porque también es un arte que hay que descubrir. Exactamente, normalmente tenemos muchos instrumentos de percusión... ...de viento y de cuerda en nuestra propia clase... ...pero a ellos también les gusta muchísimo tocar instrumentos... ...que ellos mismos han hecho... ...nos da mucha más variedad sonora a la hora de ejecutar... ...diferentes piezas musicales... ...con lo cual yo creo que es muy útil... ...no solamente para ahora, para la exposición... ...sino para más adelante también en nuestra clase. Estos instrumentos los han trabajado los más pequeños... ...en las clases de música... ...y también colaborados los padres, ¿no? Sí, se mandó una circular a los padres... ...aproximadamente hace un mes... ...los niños han, bueno, han estado visionando... ...algunos instrumentos en clase... ...posteriormente en casa pues con la ayuda de los padres... ...y ellos mismos han ido inventando... ...y creando diferentes instrumentos... ...algunos son reales, vamos, que son instrumentos musicales... ...que ellos ya han visto anteriormente... ...y otros pues son de invención suya... ...son totalmente creativos y por tanto pues no existen... ...los han inventado ellos. Eso le iba a decir, ¿sabes? ...que hay aquí una vena artística muy importante, ¿no? ...porque se ven instrumentos... ...que aparte además, el hecho de, ya decimos, ¿no? ...que lo importante aquí es el reciclaje, ¿no? ...que se conciencien con el cambio climático... ...con la contaminación, que eso hay que cuidar el mundo, ¿no? Exactamente, además, bueno, dentro de todos los centros educativos... ...trabajamos una serie de valores... ...y entre ellos, por supuesto, la educación ambiental... ...también aparte del tema del reciclado... ...también trabajamos lo que sería la no contaminación acústica... ...el respeto por una emisión de sonidos... ...que sea controlada, baja y que... ...y bueno, que respetemos a todo el mundo... ...en los horarios en los que no se pueden producir demasiado ruido... ...que también es importante. Es la segunda vez que hacéis esta exposición, ¿no? Exactamente, la anterior se hizo hace dos años... ...y este año lo hemos retomado, pero es una organización distinta... ...hemos dividido los instrumentos en percusión, viento y cuerda... ...que son las tres familias instrumentales... ...y aparte, pues hemos proporcionado algo más de información... ...sobre los orígenes de cada una de estas familias... ...para que los niños también se informen... ...y tengan más datos acerca de lo que ellos mismos... ...han estado investigando y haciendo en casa. Pues si le parece, vamos a visitar alguno de estos instrumentos... ...y que nos expliquen ellos mismos... ...cómo ha sido el proceso de elaboración... ...y también el horario de visita... ...que esto estará abierto durante esta semana... ...así que Eduardo, hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, pues dentro de un ratito... ...vamos a volver con Juan Garrida... ...eso es Sala Paol, muy interesante... ...y vamos a seguir conociendo más trabajo... ...que se ha hecho en este colegio. Antonio Machado, si no me equivoco... ...nos marchamos a publicidad y a vuelta continuamos... ...continuamos hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!